Hola a todos chicos y chicas, soy VíctorGS3 y estoy aquí de vuelta en el tercer episodio de la serie Hardcore, que la verdad es que me está gustando muchísimo. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy, básicamente, es vaciar toda esta zona de árboles, ¿vale? Vamos a hacer toda esta zona constructible, digamos, no sé cómo decirlo. Y voy a empezar, voy a empezar por, obviamente, pues, a ver, esperad un segundito, por construir mi pequeña casa, ¿vale? Bueno, no va a ser ni una casa esto aún, pero bueno, un intento de casa, a ver. Bueno, o simplemente para guardar mis cosillas, ¿sabéis lo que os digo, no? Eso de, yo qué sé, guardar ya todo lo que tengo. Bueno, seguramente, seguramente, iré al... a ver un segundo. Seguramente iré al sitio donde dejé las otras cosas, volveré, porque en el vídeo, creo que es en el episodio... Sí, en el episodio 2, puse las coordenadas. Es verdad, yo voy a poner las coordenadas ahí para que se vean. A ver, es que no las veo yo bien, pero... vale, ya las miraré luego. Entonces, no, lo he dicho, esto... en el vídeo, en el segundo vídeo, en el segundo episodio, puse las coordenadas. Entonces, la verdad es que me va muy bien, porque como tengo las coordenadas, puedo volver a la zona donde dejé mis cosillas, ¿vale? Entonces, la verdad es que está bastante bien. Bueno, a ver, lo primero que voy a hacer va a ser dejar esto aquí. Esto, yo qué sé, aquí mismo. Aquí voy a poner esto. Voy a guardar aquí todo, básicamente. Lo guardo, la comida la guardo. Esto también. Esto no, porque me voy a hacer una... Es verdad, me quería hacer... Mira, 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 ya tengo una idea. Mira, la carne... no, mira, mira. Mira, esto fuera, fuera. Esto me lo quedó. Voy a hacer crecer... Bueno, no, de momento no. A ver, voy a necesitar dos de piedra. Esto lo puedo dejar. Quiero plantar, ¿vale? En este episodio quiero plantar y bastante. Entonces, lo que vamos a hacer es construir las herramientas. Por ejemplo, la azada y el pico. La azada y... ah, no, y el hacha. El hacha. Vale. Vale. ¿Se está haciendo de noche? A ver, un segundo. A ver, espérate. La cama. Aquí y a dormir. Rápido, rápido. Que no vengan zombies, que no vengan zombies. Que no vengan zombies, que no vengan zombies. Que no vengan zombies. Toma ya. De día. Chaval, qué profesionalidad. Vale. Voy a quitar, obviamente, la cama de aquí. Se queda feísima la cama aquí. Voy a ponerla al menos aquí mismo, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer hoy... Había dicho que íbamos a talar toda esta zona. Íbamos a vaciar toda esta zona de árboles. Porque quería construir. Vale. Y entonces, pues bueno, para construir, obviamente, no me va bien tener millones de árboles por aquí. Por eso, yo en un principio quería encontrar... Quería encontrarme con un prado. ¿Vale? Sí, con un prado. No hubo suerte. Y para no estar medio... Cinco capítulos más buscando un prado, pues obviamente, si no... Si no hay ningún prado aquí cerca, pues lo haga aquí mismo. Lo que sí que no quería hacerlo, donde no quería hacerlo, era en la jungla. En la jungla no, porque en la jungla, o sea, para talar un árbol te estás como media hora. Entonces, claro, no sale a cuenta. Pero, por ejemplo, aquí en este pequeño bosque, pues bueno, vas haciendo y ya está, ¿vale? A ver... A ver... Sí. Quería plantar. ¿Vale? Vamos a necesitar mucha madera. Bastante madera. Entonces, lo que yo no me acuerdo... Vale, esto no. O sea, dejadme hacer una cosa. Palos. Creo que todo esto era para hacer... Jope, soy manco. A ver... Si yo hago palos, pero palos en plan cantidad industrial, por ejemplo... Todo esto. Y yo hago así. Exacto. Vale. Y luego yo puedo hacer... No sé si me acuerdo. O sea, no sé si es así. Efectivamente. Vale, lo que quiero hacer es el huerto. ¿Vale? El huerto de Pepito. Y lo quiero hacer por aquí, el huerto. ¿Vale? Que hay... La mansión de subsistencia para la serie super hardcore. Porque no la quiero liar, ¿vale? No la quiero liar. Entonces, lo que tendré que hacer va a ser eso, ¿no? Un huerto. Y de ahí voy a ir sacando toda la comida. Y luego, si puedo, si puedo, pondré ahí los animales. ¿Vale? Entonces... A ver... El huerto. Vale. Entonces, a ver. Piensa, Víctor. Piensa, Víctor. Mira, el huerto lo voy a hacer... Seguramente. De... Obviamente de... De... Mira, a ver. ¿Cómo puedo hacer el huerto? No estoy muy seguro, ¿eh? De cómo hacer el huerto. El huerto. Mira, esperaros. Aquí tenía... Efectivamente. Tierra. Vale. Mira, el huerto para empezar lo voy a hacer aquí, ¿vale? Seguramente luego lo cambie. A ver. Y voy a plantar de momento melones. ¡Hala! No puedo. ¿Por qué no? Ah, sí. Vale. Esto aquí, esto aquí. ¿Qué más? Aquí, aquí, aquí y aquí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y me falta uno. Es que los melones son muy importantes para todo lo que son las pociones. Y... Y sobre todo, bueno, también la comida. No da mucha comida, tampoco. No nos... No nos engañemos. Pero sobre todo para lo de las pociones. Todo lo que está relacionado con las pociones. Pues va bastante bien. Porque, bueno, te permite hacer bastantes cosas, ¿eh? Con las... Las... Las sandías permiten hacer bastantes, bastantes cosas. A ver. Vale, tengo tres semillas. A ver, voy a intentar coger más semillas. Por aquí, por aquí... No tengo nada. ¿Por qué no salen semillas? ¿Qué está pasando? A ver. Por aquí. ¿Por qué no salen semillas? Hombre, algún día tendrán que salir semillitas, ¿no? Mira, de aquí, de aquí. Ahí. Vale, cinco. No sé, un poco, un poco más. Cinco... Sigo con cinco. ¿Esto qué es? O sea, estoy rompiendo... Madre mía, he roto ya no sé cuántas más hierbas de estas. Y solo tengo... Mira, seis. Vale. Vale, vale, vale. Seis. Está bien, está bien, está bien. Vale, seis. Hombre, no podrían ser siete. Siete. Dime que podrían ser siete. Así queda todo... Vale. Perfecto, siete. Muy bien, vamos a comer. Bueno, de momento no voy a comer. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco... Voy a plantar ya directamente. Seis y siete. Vale. Entonces, otra herramienta que me falta es la... Palos. La pala. La pala. Ahora. Vale, ya tengo pala. Lo que voy a hacer aquí es un agujero para poner agua. Vale. Aquí voy a poner agua. Y me interesaría... Bueno, es igual. No sé. Así está bien. Vale, voy a buscar agua. Por cierto, no tengo cubo. Necesito un cubo. Aquí hay comida. Aquí hay iron. Vale. Vale. El cubo... Pues mira. No tengo cubo, me parece. No, no tengo cubo. Voy a dejar aquí más iron. Tengo solo siete de iron. Es bastante poquito. Pero bueno. A ver, agua. Mira, ahí veo agua. A la lejanía veo agua. Aquí. Ah, no. Pues tampoco estaba tan lejos. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Vale. Agua aquí. Aquí vamos a bogear el agua. Por ejemplo, vamos a poner esto aquí. Voy a coger más. Voy a ponerla por ahí. Mira, si la pones aquí ya se bogea. Aquí. Efectivamente, ya tienes agua infinita. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Vale, agua infinita. Entonces esto ya... Aquí el huertecillo ya va haciendo. Ostras, tú tendría que ampliar... Tendría que ampliar el huerto a tope. A ver, chicos. ¿Qué puedo hacer? Mira, pues lo que voy a hacer... Va a ser seguir talando estos árboles. Seguir talándolos. Uy, tengo que comer. Tengo que comer. Venga, come, 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 come. Vale. Seguir talando estos árboles. Y no sé si tengo huevos de... De pollo. De pollo. Para hacer un corral. Un pequeño corral. Porque si me tengo que alimentar será de pollo. A ver. Dime que sí. Dime que tengo un huevito. No. Bueno, pues podría ir a buscar... No, no. Mala idea. Vale. Lo que sí que voy a hacer va a ser... No sé. Empezar a protegerme un poco. Vale. No quería hacer una... No sé. Es que de momento... Ya sé que va a ser súper primitivo. Va a quedar ahí como... ¿Qué estás haciendo, Víctor? Pero es que de momento... Para... Esta va a ser como la primera casa, ¿no? La chabola de Víctor. A ver. Esto por aquí. Esto por aquí, por aquí, por aquí. Y esto por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Voy a necesitar más tierra. Ah, es verdad. La cantera. Muy bien. Si esto es el huerto, necesitamos una cantera, ¿vale? Una cantera, para quien no lo sepa, es un sitio donde se extrae... Se extrae piedra, ¿vale? Piedra y otros materiales. Así que lo mío va a ser básicamente para extraer otros materiales. No únicamente piedra, sino que también quiero... Mira, cerditos. ¡Oh, cerditos! Un montón de cerditos. Vale, perfecto. No únicamente piedra, sino que también quiero extraer, pues, lo que va saliendo, ¿no? Carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Pues mira, la cantera voy a hacer aquí, ya que aquí ya está hecho el agujero. Vale. Vamos a hacer aquí la cantera. Y bueno. A ver, a ver qué tal sale. La verdad es que lo hago porque no me... Buah, tengo... Me hace un palaco terrible tener que ir a una mina y picar. Ahí como un... Bueno. Prefiero hacer una pequeña cantera y que te vayan saliendo los minerales ahí solos y ya está. Porque es que ir a una mina... Buah, qué palo. De verdad, ¿eh? Solo con pensarlo ya me entra como... ¡Ugh! Vale. Esto lo voy a quitar. Hay que hacer una escalera guay, ¿vale? Pero de momento... Vale, muy bien. Esto por aquí. Esto por aquí. La chabola de Víctor. Esto aquí. O sea, de momento... Voy bien, voy bien en esta serie, ¿eh? Voy bastante bien. No sé si al final me... No me puedo... O sea, no sé si al final me resistiré a no ponerle ningún mod. Porque, ostras, lo he estado pensando. Igual le meto alguno. No sé exactamente cuál. Ah, por cierto. No sé si os habéis dado cuenta que... Espérate, si tengo esto. Que he subido dos vídeos para poner mods. Por si a alguien, no sé, le interesa o le gustaría seguir esta serie. Y entonces lo que os podría dejar yo... No sé si a alguien le interesa que me lo diga. Lo que os podría dejar yo sería la semilla de este mapa. Y no sé. Porque, claro, ahora está bastante... ¿Cómo lo diría yo? Bueno, claro, está bastante en sus inicios, ¿no? Pero, ostras. Yo tengo ganas de ver qué pasa, ¿no? Con este mapa. A ver. Más manzanas. ¿Cuántas manzanas tengo? Tres. ¡Yupi! ¿Veis? ¿Veis? Quería... Mira, lo voy a hacer ya, ¿vale? Quería proteger el huerto. Porque es que luego... Vienen... De momento lo voy a proteger. Ah, claro, pero si lo protejo así, no... No, 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 no. Mal rollo. Tendría que dejar espacio para que crezcan las... Las sandías. Entonces tendría que ser algo... Espera. Entonces necesito más... Más... Más de esto. Más tierra. Más tierra. Y bastante. A ver. Bueno, bastante tampoco. A ver. Un poco, un poco. ¿Cuánto tengo? 19. Hombre, con 19 ya está, ¿no? Tampoco necesito aquí... Vale. Vale. A ver. Claro. Entonces tendría que estar así. Vale. Entonces aquí poner... Esto. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Esto aquí. De momento, pues, como veis, el huerto es bastante pequeño. Bastante, bastante pequeño. Pero bueno, lo iré ampliando. A ver, aquí tengo más... No. Aquí. Vale. Madera. Palos. Y vallas. Perfecto. Venga. Vallas, vallas, vallas. Por aquí. ¡Uy! Vale. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Por cierto. Ostras, la entrada. Aquí mismo. Vale. Esto aquí. Perfectísimo. Y luego, a ver... Esto. Es que no quiero que me entre gente. Y entonces... Aquí. Vale. No quiero que me entre gente. Entonces voy a poner esto así. Para que no... Bueno, los mobs no saltan. No igual... ¡Uy! Qué susto, tú. Los mobs creo que no saltan. A ver... Bueno, igualmente, ¿eh? Lo pongo yo por si acaso. Vale. Bueno, pues entonces... Lo que podría hacer... Es esto aquí, esto aquí. Aumentar la zona del agua. Pillar el cubito por la flor. ¿Vale? Y aumentar la zona. Lo que pasa es que no tengo más semillas. Voy a responder. Voy a dormir. Voy a dormir. Espérate. La puerta. Vale. Ya tengo puerta. Ya tengo puerta. Que no cunda el pánico. Víctor tiene puerta. Venga, a dormir. Ah, por cierto, las antorchas. No tengo antorchas. No tengo antorchas. Voy a hacer antorchas. Unas cuantas, ¿eh? Por eso... No sé cuántas. 50... Ah, sí que tenía. Anda, qué tonto. Bueno, esto aquí, esto aquí, esto aquí... Y esto aquí. Y a dormir. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Estamos bastante bien. Estamos bastante bien. Vale. Vale. Entonces, con esta tierra lo que quería hacer era acabar de construir la casa. Lo que pasa es que la podría haber hecho directamente con madera. Bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Hacemos con tierra y ya está. A ver. Bueno, lo que sí que podría hacer con madera ya sería el suelo, ¿no? Lo puedo hacer aquí un poco profesional ya esto. Vamos a hacer así. Tendré que quitar la cama. Bueno, se quita. No pasa nada. Y... Ah, no. No, amigo. Vale, no, no, no. No tengo que quitar la cama. Tengo que rebajar esto y luego otro piso más. O esperaros. No sé si... Bueno, vamos a ver. Un segundo. Claro, o sea, tengo que rebajarlo bastante más. Vamos a hacer una cosa. Voy a coger más... A ver. Voy a coger más semillas. No sé dónde hay semillas. Aquí. Vale, aquí. ¿Y si relleno esto de agua? Mira, esperados. Ahí. Relleno esto de agua. Lo tiro aquí. Que me dé si hay algo. Mira, ahí hay una semilla. Aquí nada. Aquí. Vamos a verlo. Ahí. Ahí tampoco nada. Una semillita que veo por aquí. Y ya está. No, mira, ahí hay otra. Aquí hay otra semilla. Entonces, aquí, tal, digamos que la probabilidad de que te salgan semillas es menor, ¿no? Ahora. Creo que sí, ¿eh? En esta versión de Minecraft. Porque, madre mía, lo que cuesta que te salga una semilla. A ver. La, pero nunca había costado tanto. Espérate que me estoy... Esto por aquí. Nada. A ver. Nada. Bueno, mira, es igual. No pasa nada. Voy a ver si hay pollitos por aquí. Un cerdo. Lo acabo de pasar. A ver. Pollitos. 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 A ver. Por aquí. Vale. Vacas. Vacas. Pollitos no tenemos, ¿no? Vacas. Y más vacas. Bueno, pues ya aparecerán los pollitos algún día. A ver. Igual por aquí. Por aquí igual tenemos pollitos. 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 A ver, sí. No. No hay pollitos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada que no cuento al pánico si no hay pollitos. Es que los pollitos me encantan. Bueno, es igual. No pasa nada. No pasa nada. Volvamos. Mi casa está por aquí. Efectivamente. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué puedo hacer ahora mismo? Así, plantar esto. Una aquí y otra aquí. Vale. Ya está. Estoy contento. Estoy feliz. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, pues vamos a vaciar un poco más la zona, ¿no? De árboles. Porque si no, no podré construir. A ver, lo que puedo hacer es vaciar esto. Por ejemplo, este árbol no me interesa, ¿no? Fuera. Este también me molesta aquí. Bueno, básicamente me molestan todos. Pero bueno. Ir limpiando la zona y ya está. Esto fuera. ¿Qué más? Los de aquí también me molestan. Pero bueno, no pasa nada. A ver, lo que sí que voy a hacer, ya que estoy puesto, lo que puedo hacer es... ¿Aquí? Sí. Escaleras. Escaleras con esta madera. ¿Vale? Espérate, mira, voy a hacer una cosa. Ah, no, sí puedo hacer esto. Vale. Escaleras, escaleras, escaleras. 20. Vale. Bueno, no está mal 20. Sigamos comiendo. Ah, por cierto. Ahí. Vale, tengo los pantalones. Pantalones. Bueno, entonces, claro, lo que me urge es encontrar... A ver. Lo que me urge... Lo que me urge... Lo que me urge es encontrar... A ver, aquí. Ahí, espérate. Bueno, mira, me hago aquí una crafting table, aquí mismo. Ahí estás. Vale. No, lo que me urge es... Encontrar... Hierro. Esto aquí, a ver. Ah, no. Vale, esto aquí. ¿Tú y la pala? Ah, se ha roto antes, es verdad. Bueno, ya está. Ya tengo pala. Esto fuera. Esto aquí. Esto aquí. Esto... Aquí, vale. Y, bueno, va a ir un poco así, ¿no? Aquí, bajando por aquí. Vale. Es que no me mola, no me mola nada. Ahora. Vale, ahora sí. Esto por aquí. Esperaros que quito toda esta zona. Vale, ya está quitada. Vale, 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 vale. Va bien, va bien, va bien, va bien. Esto fuera. Salta. Entonces, me faltaría... Pillar el pico este. Quitar esta piedra de aquí. Y seguir bajándola, en teoría. A ver. Vale. Vale, vale, vale. Entonces, se bajaría por aquí. Por aquí. Pala. Efectivamente. Por aquí. Por aquí. Esto aquí. Esto aquí. Bueno, mira, ya voy rebajando toda esta zona de piedra. Vale. Hay que ir rebajando a medida que vaya bajando con las escaleras. Y ya está. Lo bueno también de esto es que voy a conseguir un montón de madera. Es decir, un montón de material para luego construir. Porque si no, luego ya me veréis. Yo que sé, en el episodio 20. Si es que llego en el episodio 20. Ya me veréis picando piedra. ¿Sabes? Yo que hago en el episodio 20 picando piedra. Entonces, bueno. Ya que estoy aquí. Pues mira. Aprovecho y pico piedra. A ver. Quito esto. Vale. Vale. Bueno, de momento no me ha salido nada. Ni carbón. Ni... Bueno, pensad que esta capa que estoy ahora mismo debe ser penosa. A ver. Estoy en la capa... No lo pone. No lo veo. Esta es... A ver, algún número que no se mueva. Bueno, no sé en qué capa estoy. A ver. Vale. Creo que ya lo he visto. Estoy en la capa 59. Capa 59. Hombre, imaginaros. Yo que sé. El carbón... Vale que se puede estar en muchas capas. Pero... 59. 59. Es que es demasiado... Demasiada alta. Entonces hay que ir picando, picando, picando. Hasta que yo que sé. Encuentre carbón. Hombre. Hay bastantes posibilidades. Mira. Hierro. Toma ya. Hablando de posibilidades. Vale. Aquí tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque... Esto tendría que ser más o menos así. Vale. Vale, 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 vale. Lo de los buenos. Se me había quedado otra vez esto sin espacio. Bueno. En teoría ya está bien, eh. He vaciado aquí a saco. Vale. Ostras, que bien que haya encontrado hierro, eh. El problema estaba en que si yo... A ver, voy a necesitar esto. Si yo ahora pongo... A ver, esto aquí. Porque claro, yo quiero girar. Claro, esto aquí, ¿no? Y aquí volvería a bajar. Ah, vale, ya está. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale. Entonces por aquí seguiría bajando, ¿no? Representa que sí. Baja. Y baja. Y baja. Y baja. Vale. Bueno, aquí voy a picar por aquí porque igual me encuentro carbón. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale. Perfecto. Un poquito más por aquí. Voy a picar un poquito más. Cada episodio iré picando. No os penséis que estaré, yo que sé, todo un episodio picando aquí. Porque esto puede ser infinito. O sea, hasta llegar... Mira, ahora estoy en la capa. 58. What the fuck? 57. Bueno, esta es la 57 y si subo aquí es la 58. Pues imaginaros. Si tengo que picar hasta la... Bueno, ya está, ya no pico más hoy. ¡Oh! Más hierro. Entonces sí que pico, sí que pico. Más hierro. Toma ya. Vamos, con esto ya me hago la armadura, chicos. Con esto ya tenemos armadura. A ver, a ver, que hoy tengo suerte. Hoy tengo suerte. Ya veréis como si pico un poquito más por aquí. Descubro más hierro. Más hierro. Dime que sí. Dime que sí. No. ¿No? No. Bueno, es igual. Pues ya en el episodio siguiente. Bueno, ya tiene buena pinta, ¿eh? Aquí la super mina. A ver. Lo que tenemos que hacer ahora es dormir. Porque yo creo que... Bueno, dormir aún no. Lo que... Ah, sí, estaba rebajando este suelo. Vale. Lo que con todo este iron lo que puedo hacer... Por ejemplo, aquí voy a dejar la mitad. Y aquí la mitad. Vale. Ya me podría hacer la pechera. Seguramente me haré pechera. Y ya empezaré también a hacer... A ver, sí. Voy bien, voy bien, voy bien. Ya empezaré a hacer... Sí, sí eso. Ah, bueno, claro. Me tengo que hacer el pico por lo que veo. Porque mirad mi pico. Está bastante... Bueno. No tiene nada que ver con lo que iba a decir. ¿Por qué? Lo que quiero empezar a hacer ya es... A ver, piedra. Vale, tengo piedra. O como para no tener piedra. Lo que quiero empezar a hacer... Es... Son estanterías. Quiero empezar a hacer ya estanterías. Porque me quiero encontrar con lava. Ya. Aquella que te encuentras por la superficie... Porque tampoco... Bueno, igual con la mina esta que estoy haciendo... Igual si bajo... Uy. Qué guay, ¿no? Esto. Aquí el lago subterráneo. Mola, mola, mola. Voy a dejarlo así en plan... Wow. Vale. Vale, vale. Vamos, vamos. Es que estoy muy contento porque vamos bastante bien, ¿eh? A ver, esto así. Y ya he vaciado casi toda esta zona. Solo falta... Ponerla de... De parquet, entre comillas. Y ya está. Vale. Pues venga, vamos allá. Esto aquí. La verdad es que queda un poco raro. Simplemente porque el hecho... El hecho de que... El hecho de que... A ver... De que las paredes sean de... Tierra. Y luego el suelo sea de madera. Queda un poco raro, pero bueno. A ver, esto aquí. Esto aquí. Vale. Ahora toda esta zona. A ver si me llega con la madera que... Sí, no. Efectivamente. Vale. Vale, 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 vale. Perfectísimo. Esto por aquí. No. Ahora me he olvidado de un trozo. Ahí. Este. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, muy bien. Pues entonces ahora ya tengo que picar esto. Porque como lo he rebajado un suelo... Una capa, digo yo. Vale. Vale. Lo bueno es que tengo 17... 23 de hierro. Pechera que te grío. Toma ya. Pechera acá. Vale. Y luego el pico, porque está muy reventado ya lo que tengo. Voy a dejar algunas cosas. Una materia primera de estas. Y esto por ejemplo lo dejo, lo dejo, lo dejo. Voy a colocar ya los hornos aquí. Voy a tapar esto que es como super raro tener esto aquí. Mira, esto lo voy a quitar también. Esto de aquí no pega nada aquí. No pinta nada que diga. Fuera, 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 fuera. Vale. Vale, vale. Entonces, ¿dónde puedo poner los chest? No me gusta ponerlos aquí estos. No realmente, queda muy feo. Y los podría poner en la pared. Por ejemplo, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Efectivamente. Y los baúles, pues ponerlos... Uno... Claro, no. No tendría que ser uno aquí. Otro aquí, otro aquí, otro aquí. Ya veréis. Ahí. La estoy liando, eh. La estoy liando. A ver. La crafting table. Vale, esto. Quiero hacer un horno más. Esto fuera. ¿Para qué yo quiero? ¿Para qué quiero yo eso? Vale, esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Vale, entonces ahora sí que puedo poner... Los dos hornos. Ahí. Tome una liada. Bueno, es igual, mira. Los pongo aquí. Y luego aquí puedo poner... Bueno, ya veremos lo que hago. A ver, vamos a dejar aquí toda la materia primera. Como esto, como esto. Esto también. Esto lo puedo dejar. Bueno, mira, lo voy a dejar todo. Vale, todo aquí. Mis herramientas las dejo. Fuera, 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 fuera. Y me voy a quedar con lo esencial. Con lo esencial que es... Para mí. Esto. Esto lo dejo. Esto me lo quedo. Vale. Esto sería lo esencial, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Esto también lo dejo. Esto me lo quedo y lo dejo aquí. Ah, no, espérate, claro. Esto aquí, esto aquí y esto aquí. Vale. Muy bien. Sigue sin gustarme esto. Si yo vengo... Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Qué asco. Ah, me ha salido mal la casa. Está mal construida. Bueno, ya veremos. Voy a dormir. Ah, hay monstruos cerca. ¿Dónde hay monstruos? ¿Dónde hay monstruos? Por aquí tiene que haber monstruos. ¿En el agua? No. ¿Dónde hay monstruos? Monstruos. ¿En mi mina? No. ¡Uh! Eso está iluminado. ¿Hay lava aquí? Sí. Dime que sí. Dime que sí. Ah, no. Es una antorcha. Ah, vale. Porque aquí... Es verdad. Aquí dormí un día. Mi gran botón. Una antorcha. Una antorcha. Bueno, volvamos. Volvamos. Volvamos a la casa. Y... No. 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 Cuidado aquí. Que esta gente... Vete, Víctor. Ah, por cierto. No he escogido la... La cuerda. Ahora. Vale. Y lo malo es que no tengo ni comida. Vete, vete. Vete ya. Uf. A dormir. ¿No puedo dormir? ¿Por qué no? Esto aquí. Esto aquí. Quiero un poquito más. Y bueno, creo que vamos a dejar hasta aquí el primer episodio. Ay, el tercer episodio de esta serie super mega hiper hardcore. Que la verdad es que, bueno, como veis, vamos bastante bien. Tenemos aquí nuestro huertecillo. Tenemos ya la primera... El primer intento de casa. Y bueno, hemos vaciado bastante la zona. Así que nada. Bueno, mira. ¿Puedo hacer una cosa? Ah, no puedo. Bueno. Así que nada. Lo dicho. Si os está gustando esta serie, dadle like como siempre. Suscríbete al canal si esta vez es la primera vez que me escuchas. Y nada. Sobre todo comentad, dadme sugerencias. ¿Qué opináis sobre mi super casa? Que la verdad es que he calculado mal las cosas y me ha salido un poco así retorcida. Pero bueno. Como siempre, os digo... La cuestión es... ¡Ey! Acabo de pensar una cosa. Un momento. Si yo aquí pongo uno. Aquí pongo dos. Aquí uno. Aquí dos. Aquí dos. Ah, no. Claro. Ah, no puedo. Bueno, chicos. Nada, 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 nada. Mi ingeniería está bastante obsoleta ya. ¿Está fuera? Vale. Y bueno, nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.